Un placer tenerte con nosotros. Igualmente para mí, con ustedes. Bueno, y estábamos charlando recién fuera de aire. Te ponen contenta venir a Mar del Plata. Sí, me gusta venir a Mar del Plata. De hecho, estuve en mayo para los premios Magazine, que también la pasé espectacular con Carlos Bermejo. Y estuve el año pasado, bueno, festejando fin de año, la pasé acá con amigos, con grandes amigos, así que disfruto mucho cada vez que vengo acá. Bueno, y sabías que está el encuentro de mujeres, te informaste. Sí, me informé de todo. Estás informada. Sí, estoy informada. Meterte en todo, saber lo que pasa. Y sí, claro. Cada vez que venís a un lugar, saber lo que hay, lo que está pasando. Meterte en algunas situaciones que puedan haber, que están buenas también, ¿no? Está buenísimo. ¿Y recuerdas a Mar del Plata? ¿Los primeros recuerdan a Mar del Plata de tu vida? ¿Cuáles son? Chiquita, yo hice temporada, estoy hablando, creo que fue la única temporada que hice en Mar del Plata, que me acuerdo yendo, caminando con mi hermana y con mi mamá por el puerto. Sí. Íbamos y hacíamos función en el Petit Termitage, haciendo Cosa de Magia. ¿Eh? Un espectáculo. Y íbamos a la playa, pero me acuerdo mucho de las caminatas por el puerto con mi mamá y con mi hermana. Esto es chiquita, chiquita, ¿cuánto? Estoy hablando de nueve años. Nueve años. Diez años. ¿Ya habías hecho Ani? Sí, ya había hecho Ani. ¿Ya habías hecho Ani? Porque eso vino después con Mesa de Noticias. Después de Ani vino Mesa de Noticias y ahí en Mesa de Noticias, que nos contrató Juan Carlos Mesa y Gustavo Yankelevich, hicieron toda la temporada, primero en Buenos Aires, y después la idea era hacer en el Petit Termitage, temporada de Mar del Plata. Muy bien. ¿Ani es la versión de Lorena Paola? ¿Esa versión no? No, no, no. ¿Lorena? ¿Lorena Paola había hecho o no? No, no, era Noelia Noto, Ani, que ahora está en España, que lo tuvo unos días acá, que le estaba yendo muy bien, y la otra chica era Cecilia Campos. Ay, mirá, eso es de Mesa de Noticias. Sí, el disco, es la etapa del disco de Mesa de Noticias. Esto, digo, era muy chiquita, pero ¿cómo era el impacto? ¿Separaba el país para ver esto? Y, bueno, hoy justamente hacía una nota y era un humor muy diferente también. Era un humor sano. Genial. Juan Carlos Mesa. Genial. Un ser humano, talentoso, con humor sano. Sí. Y lindo. Estaba Jani Lunadé y qué sé yo, había maestros, ¿no? Pero ¿cómo le pegaba esto a una piba de esa edad tuya? Porque realmente era el rey tina, era monstruoso. Sí, no tengo mucho registro de eso. No, 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 pero lo miraba todo el país. Pero lo miraban todos y se acordaban de los Trasnuden, y yo también me acuerdo todavía de eso, o el Ascensor. Estaba, me acuerdo de un montón de personajes. Era chica y en ese momento también había como que ubicarme un poquito porque la cosa se me iba un poco a la cabeza. Pero bueno, mis viejos siempre tuvieron como una certeza conmigo y una contención que siempre estuvo buena para bajarme, ¿no? Jani Lunadé tenía los Trasnudes, que era para ver a la gente, los lentes con los que veías a la gente desnuda. Que las veías con las bikinis, que eran de los años 80. Era genial, 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 genial. ¿Era muy divertido? ¿Era en vivo? No, no, no era en vivo, no. Era grabado y había números musicales también. De hecho, por eso sacaron después el disco. Estaba muy bien, estaba muy bien hecho. Estaba Beatriz Bonet, estaba Edgardo Mesa, Paco Fernández de Rosa. Bueno, no sé, hay nombres, pero Gino Reni, Marianela, que era una que cantaba, Cris Morena. Cris Morena, asesorista. Carola Reina. Sí, claro. No sé, bueno, había un montón. Impresionante. ¿Y cómo te llega esa oportunidad, digamos? ¿Cómo empieza lo tuyo? Y estaba haciendo Ani a partir de un casting. Ok. Y va Gustavo, justo Yankelevich y Juan Carlos Mesa, y tenían que elegir dos nenas para Mesa de Noticias, para el programa. Y me eligieron a mí y a otra chica más. Y ahí fue. Bueno, y ese arranque tan temprano ha hecho que tengas una carrera extensísima, siendo muy joven. Sí. Hoy, y realmente has hecho de todo. Digo, ¿cómo es tu relación con la gente que te ha seguido, que ha crecido con vos? En realidad, desde mucho respeto, cariño. Por lo general, lo que recibo siempre son cosas lindas, ¿no? Recién estaba en el hotel y una de las chicas me dice, me acuerdo de tu personaje de Un Año para Recordar, que no fue un programa que fue exitoso ni que se vio mucho. Me dice, pero me reía mucho con Micaela. Y dice, ¿acordás el nombre del personaje? Entonces, capaz que de alguno te acuerdas vos. Obvio, te juro que hay algo que yo no me acuerdo. Pero, qué sé yo, hay gente que se acuerda de determinadas cosas, de otras cosas no, y vienen y me transmiten por lo general cariño. Y en esto de la gira es como muy, también muy lindo, porque también recibo, la gente se acerca mucho más, ¿no? Entonces, también recibís que te dicen, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, esto me gustó. Acá, cómo te odiaba, no me gustaba nada, era terrible tu personaje. O sea que hemos hecho un trabajito hoy. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo te llevas con Twitter, por ejemplo? Aprendí. Aprendí. Soy un desastre con las redes sociales, no soy muy buena, pero aprendí. ¿Hiciste alguna vez un ejercicio que es medio para ponerse mal humor y qué sé yo? Pero es antiego el ejercicio, que es buscarte sin que te arroben, poner tu nombre sin el arroba adelante. Ah, nunca lo hice. Si lo ponés sin el arroba, quiere decir que vos no lo vas a ver, que no te copian a vos. Ah. Hay gente que te nombra, pero no te aparece. Nunca lo hiciste. No, no. Bueno, yo lo hice por vos, hoy tempranito a la mañana. Ah. Y descubrí, ahí generalmente ves las bardeadas. El que no se anima, ¿viste? El que no te arroba y te pone que yo. Descubrí que no tenés haters, ¿viste? Gente que te odia. ¿Que te odia? No hay. Opa. Bueno, de otro lado debo tener. Me llamó mucho la atención. Y hice un compiladito de algunos tweets que te dedican. ¿Te parece? Mirá que bueno, sí. Claro que sí. Obvio. Sí, sí. Son todos buenos, porque de verdad no encontré malos, ¿eh? Buena onda. Por ejemplo, Leonora Wexler está recién filmando una película, yo obvio que ya quiero verla. Encontré ese mucho adolescente a la que le gustan. Mirá, Leonora Wexler me mira y la embarazó, dice. ¡Oh, no, no! Ya me ha zarpado. Muy fuerte, gracias. Acá, pero en general... Ey, Hataway, te voy a seguir hasta en Tinder, como a Leonora Wexler. Ah, yo la amo a ella, me encanta, mirá. Mirá, mirá. Mirá, qué buena comparación. Estoy acomodando la caja, esto dice alguien que estaba en un negocio, siento que se abre la puerta de Diosco, me paro para entender y estaban Julieta Cardinali y Leonora Wexler. Mirá. ¿Tenés presente este momento? ¿Ha venido Julieta con Julieta? Sí, porque estuvimos filmando en San Andrés de Giles y estuvimos filmando... Sí, seguramente fue ahí en San Andrés de Giles fue, con Julieta. Después, Leonora Wexler, quiero ser vos, dice Male. Mirá. Bueno, pero está buenísimo. Sí. Marciota y Leonora Wexler deberían estar en el top ten de todos, dice Fran. Y acá, por último, Natacha, que dice el look de Leonora Wexler. No sé qué opinás de la foto, mirá. Ahí Natacha. Ok. Se ve con un look parecido, perfecto. Viste, esto fue lo que encontramos con vos. ¿Te sorprendió? Sí, claro que sí, obvio. Sí, sí, lindo, todo lindo, todo está bueno. Pero también uno tiene que estar dispuesto cuando estás con las redes sociales a encontrarte con gente que por ahí te dice cosas que no te gustan, obviamente. Viste que de la impunidad te matan, nos pasa a todos. Yo lo utilizo igualmente, te digo la verdad, lo utilizo más que nada para el trabajo y para el tema de los animales, que es lo que también me interesa mucho defender determinadas cosas. Te vas a ver mi Twitter y vas a encontrar todo el tiempo retuiteo. Un montón y de mucha gente nombrándote de refugios y demás. Sí, sí, sí. ¿Cuándo nace esa pasión? Siempre la tuve. Lo que pasa que, bueno, a tener la posibilidad con el tema de las redes sociales se difunde mucho más rápido y tuve posibilidad de encontrar focos y directamente ir al grano. Entonces, eso está buenísimo también. Muy bien. ¿Y cómo te llevas con tu lado sexy inevitable, digamos, muy bella? Sos joven y generás muchas cosas. Mucho ratón, se habla mucho de eso. ¿Cómo lo llevas? ¿Te molesta que se ponga adelante por ahí o lo llevas con naturalidad? No, está. Y si está, está. Que esté. Que esté, que esté. No, no. En un momento, por ahí uno creía que ser una actriz seria significaba afearse o no ponerse coqueta o no arreglarse. Eso es lo que piensas a los 20 años. Eso es lo que piensas. Y después dije, ¿por qué ser tan tarada? Díganme que tú es buenísima. Díganme que tú es buenísima. Tampoco la babada, digo, no me lo digo mucho, pero sí ponerte linda y sentirte bien y estar cómoda con vos y sentirte segura. Y por qué no tengo que afearme. Puedo por ahí trabajar bien o hacer algunos personajes mejor, otros peores, pero no tenía que ver una cosa con la otra. Creo que tenía que ver con la inseguridad y con esta cosa de ser más adolescente. Totalmente. Bueno, y has logrado, lo decía el otro día yo en la radio, un combo que muchos buscan, que es este de tener una vasta experiencia, muchos años de carrera, más de 30, ser muy joven, estar impecable. Digo, me decías que es un momento pleno para vos. Sí, es un momento pleno para mí. Me siento bien, estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo un espectáculo que me encanta, que me llegó en este momento de la vida maravillosamente y lo estoy disfrutando. Tengo una hija hermosa, tengo amigos, familia, tengo mucha contención. De todo un poco. A veces soy un poco pesada, por momentos soy la más copada del mundo, de repente me pongo muy autoritaria. Soy bastante libre con ella, sí soy celosa, descubrí que sí, con ella me pongo re celosa, si hay alguna cosa. Y ella se da cuenta y me saca la ficha y me maneja como ella quiere. Este es hermoso, como son. ¿Y cómo manejas la culpa esa de sentir a veces que se te fue la mano? Y le pido perdón, le pido perdón, sí le pido perdón. Aprendí que dije, no, acá me equivoqué, te pido perdón. ¿Qué edad tiene? 11. 11. Lo va a empezar a usar en tu contra. Ya lo está usando, no te preocupes, ya está. Pasa todo, viste, después ya cuando se abrió le dice, ah. No, venía pensando recién que antes de irme para la gira le había puesto un límite muy claro porque venía bardeando, ¿no? Con el colegio y todo. Todo, ah, todo bien, todo bien, pero media pila con el colegio. Bueno, nada, bardeó, se reunió con una amiguita, tenían que hacer un laburo, qué sé yo, y no lo hizo. Entonces le dije, te saco, te saco, esto y no lo tenés. Ahora está incautado, le dije yo. Bueno, no me importa, no me importa. Y recién ella me dice, ma, el abuelino, ¿no? El abuelino es mi papá, está con ellos. Entonces le dice, mami, me dice, mañana cuando vos vuelvas, me dice, ¿me dejas usar el iPod para algo, para el abuelino, nada más? Una genia, genial. Y ya está, me mató, me dice, solamente para eso y después yo te lo vuelvo a dar. Está muy bien, te negocia. Yo le dije, sí, ya está, imagínate. ¿Le pega lo de la actuación? ¿Le pasa por el costado? ¿Dónde estás ahora? Me dijo. Le digo, estoy en Mar del Plata haciendo lo del monólogo. Y no le gusta mucho lo del monólogo porque hablo de un perro. Entonces como ella le pega como yo al tema de los animales, hablaba del tema de la pérdida del perro. Y ella el otro día hizo llanto y escándalo en una nota que estaba haciendo justo de radio. Atrás se escuchaba el llanto de Miranda diciendo, ¿por qué hablás del perro que se perdió? Pero no, el tema de la actuación no le interesa mucho. Está muy bien, bueno, veremos. Porque viste, hay una época en la que dicen, ah, no sé. El otro día te cuento algo. Me dijo, y yo ahí me caí muerta porque no me lo imaginaba ni ahí. Me dice, quiero ser actriz. ¿Qué? Dije, ¿cómo querés ser actriz? Digo, pero sí. Me dice, sí, bueno, tenés que estudiar. Bueno, quiero estudiar. ¿Pero qué querés estudiar? ¿Comedia musical? ¿Querés estudiar? No, quiero actriz. Bueno, genial. Dije, voy a esperar un par de días a ver qué pasa. A ver si es que contesta, no contesta, me vuelve a decir. No me lo voy a olvidar decir. Entonces dije, bueno, dejemos tranquila. No lo sé, yo la veo más con los animales y con los caballos y con el campo y con la naturaleza y todo eso. Eso es todo, viste que los pibes hoy te hacen de todo, ¿no? De todo, de todo. Son como pibes del renacimiento. Sí, más o menos. Tienen todas las actividades. Sí. Es increíble. Multiuso. Sí, sí, tal cual. Hablemos de la función de hoy, de la amanecida de Fedra. Sí. Bueno, es un espectáculo para mí muy bello. Es un monólogo escrito por Patricia Suárez, que lo dirige Marcelo Moncars, que lo hicimos en Astatrilse, en un teatro ahí en Buenos Aires, durante dos meses, en una sala chiquita. Y la verdad que funcionó bárbaro. Fue muy placentero hacerlo, el texto, lo que cuento, lo que cuenta esta peregrina. Nunca había hecho un monólogo y es un monólogo, es una tragedia, ¿no? Tiene que ver, digamos que utilizó el disparador de Fedra, Patricia Suárez, para contar la historia de esta mujer, de la peregrina. Pero es muy poético y estoy como muy acompañada por todo, por la música, escenografía, las luces que hace Daniel Mautone, también el asistente de dirección, que es Nico Asprella, que también fue un compañero para todo. Así que la verdad que estoy muy contenta y estoy muy contenta de hacerla acá, en Esmar del Plata. Está buenísimo. Bueno, no se lo pierdan. 9 de la noche, ahí en la sala Melanie, estás acompañada por mucha gente, la nombraste, pero solita en el escenario y dejándolo todo, ¿no? Ahí vamos dejándolo todo, sí. Así se tiene que hacer siempre. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos el regalo, para Eleonora, como siempre.